¡Hey! Muy buenas a todos amigos, les habla MikelAngelo24 y bueno chicos, en esta casino nos encontramos aquí en el mapa de... Me encuentro jugando, una partida de MCSG, en un mapa en el que me están dando lagazo ¡Eres un hijo de puta! ¡Aaah! ¡Dios la virga! ¡Aaah! ¡Tu puta madre! ¡Mira! ¡Te mataron por estúpido! ¡Por estúpido! ¡Por estúpido! ¡Me la pido! ¡Aaah! ¡La virga! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Hice el cuarto intento! ¡Cuarto puto intento! ¡Y luego son Tim! ¡Y luego son Tim! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Pinches estúpidos! ¡Idiotas! ¡Y el otro pendejo me mata! ¡Y estos dos weyes son Tim! ¡No mames! Muy buenas a todos amigos, les habla MikelAngelo24 y bueno... Tercer... ¡No, no, no! ¡Quinto! ¡Quinto intento! ¡De grabar MCSG! Y lo peor es que como soy el menos equipado se van a ir por un poquito ¡Uy! 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 ¡ Por favor que no me venga una flecha Créeme que si me venga una flecha Vale, voy a ir a ver Vete a la mierda La puta madre que te pario ¡Chinga tu madre! ¡Ahhh! ¡Puta madre! ¡Qué intento voy a hacer! ¡Un sexto intento! ¡Dios! Parecería que pinchen si es Jimmy Odia Pinchen man que es que tengo ¡Ahhh la virga! ¡Puto! ¡Puto No! ¡Te vales virga! ¡Ahhh! ¡Chinga tu madre! Pibrejo Ya no estoy ¡Ahhh! Muy buenas a todos amigos Yo soy Mikel No, no es cierto Les habla Mikel Angel No, puto nubre, con tu puta vida Vete a la mierda, MCG Chinga tu madre, chinga tu madre Chat de DJ Vete a la virga Chinga tu madre, chat DJ Chinga tu madre Chinga tu madre, chinga tu puta vida Tu puta familia, tu pinche hermana Me la tire, puto chat DJ De mierda Estúpido animal, vete a la mierda Muy buenas a todos amigos de Salamiquelangelo24 Y bueno, estamos aquí Este, era el avión ¿Dónde está su cola del avión? Hay un doble tir Según yo, hay un tir tu No sé si sea doble o normal Pero bueno, hay un tir tu Este, este según yo es tir one Tir one Tir one, este Y por aquí Aquí, aquí arribita Hay otro tir Tu creo que es doble O creo que es, este Eh, oh Dios No, 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 no Oiga Chinga, hasta tu puta Madre, eres un estúpido Oh, vete a la mierda Pendejo Vete, oh Punto Brubal Lion de mierda Baneame de nuevo Estúpido animal de mierda ¡Gracias por ver!